¿Tú me dices permiso, güey? ¿Tú me dices permiso, güey? Bueno, yo te doy un permiso para que lo intentara Lo que sé que no lo vas a lograr Pero en ningún momento te doy un permiso para que me venga a llamar, cuñado ¿Y este cabrón quién es? ¿No, hermano o qué? Ese, sí ¿Cómo se llama? Mucho gusto, ¿eh? ¿Es usted un erizo? Pues sí, la tengo bien eriza todavía, pero No, soy una rata, rata roja Mucho gusto, me llamo la rata McFly ¿Qué? Oye, pues, Luxus, ¿puedes hacerme un retrato con este erizo? Claro que sí, todo por mi paz ¿Vas a votar por mí, compadre? ¿Vas a votar por mí para gober alcalde? Ese, chis ¡Me pongo sonrisa! ¡Eh, chiiiis! ¡A flores! Muchas gracias Oye, pues, es un placer Me gusta mucho como Tranquilo, tranquilo, amigo, tranquilo Está gimiendo, ese tío gime, gime No, no, yo no gimo, yo no gimo No, 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 no ¿Cómo estás, amigo? Mucho gusto, mucho gusto La verdad, es un honor conocerlo Oye, ¿y a ti cómo te parió tu mamá? No tengo el... Porque se de ser Porque como eres un erizo pinchas Pues a lo mejor la desangraste Amigo, es que no soy un erizo Es que la verdad Mira, este es mi verdadero ser Nomás que no le digan a nadie En realidad soy un humano Soy... Nomás que no... ¡No puedo verlo! Tranquilos, tranquilos, tranquilos Es que me gusta así Porque me gusta llamar la atención Yo pensaba... A la verdad No, amigo, no Tranquilo, amigo No, no, no No me hables, no me hables No quiero hablar contigo Pero yo puedo ser, yo puedo ser perizo ¡Nunca más! No, 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 amigo ¡Eh! Yo puedo ser perizo, no No, no, no corres, no corres, amigo Yo puedo ser todo lo que quieras Chinga, también tengo que... ¡Pero! ¡No quiero ser más tu amigo! ¿Quién es él? O sea, él también es... ¡Falso impostor! ¡Eh! Pues la tuya, mi negra, cabrón Es su hermano también Tengo que darme un corazón de este dato también Para su hermana Sí, y... Y sí Ese es mi hermano Pero estoy viendo a la pinzaza que estaba al lado tuyo ¡Hala! ¿Pero tú le dices permiso para estar con tu hermana? Eso lo entendiste ¿Tú me dices permiso, güey? Tú me dices permiso, güey Bueno, yo... No, yo te di un permiso para que lo intentara Lo que sé que no lo vas a lograr Pero no... En ningún momento te di un permiso para que me venga a llamar cuñado Pendejo ¿Y este cabrón quién es? ¿No hermano qué? Ese sí ¿Cómo se llama? Mucho gusto, eh ¿Existe un erizo? Pues sí, la tengo bien eriza todavía Pero... No, soy una rata Rata roja Mucho gusto Me llamo la rata McFly Lo que, güey Oye, pues Luxus, ¿puedes hacerme un retrato con este erizo? Claro que sí Todo por mis fans ¿Vas a votar por mí, Kupere? ¿Vas a votar por mi, 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 Kupere? ¡Eh, sechis! ¡Eh, sechis! ¡Chiiiis! ¡Tocas! Yo no consigo roca, chico Ese tío gime, gime Tienes que conseguir tiros de roca, güey